Hola, qué tal a todos? Hola, qué tal? Bienvenidos. Yo soy Alejandro Chávez y de acuerdo a la fuente Reuters dice que hoy 22 de agosto 2022 muere la pionera del fotoperiodismo japonés Suneco Sasamoto a los 107 años. Si escuchaste bien a los 107 años, no? De hecho, por acá dice que nació en Tokio y en el año que comenzó la primera guerra mundial quería ser pintora, pero su padre dijo que no. Se inspiró en una película en blanco y negro que vio con un amigo y empezó a trabajar como fotógrafo. Dice aquí en 1940, pero bueno, ahí me hace ruido, pero vamos a seguirle. Se unió a la asociación fotográfica de Japón. Sus temas abarcan entre retratos de famosos como el general Douglas MacArthur, que supervisó la ocupación de Japón tras la Segunda Guerra Mundial, hasta las esposas de los mineros del carbón. Ok. Ahora, si nunca la has visto, déjame presentártela por aquí en imágenes. Ahí está. Sí, la señora Suneco Sasamoto. Y pues imagínate morir a los 107 años y ser una de las primeras, si no es que la primera fotoperiodista de Japón, todo lo que no vio esta señora, no? Imagínate los 60s, los 70s, los 80s, los 90s, el cambio de siglo. Así es que, pues, wow, no? Por aquí tenemos una foto ahí de cuando estaba más joven, aunque aquí la tapa un poquito la cámara. Pero bueno, pues imagínate la señora Suneco Sasamoto. Bueno, pues que descanse en paz y pues toda toda una figura en el mundo del periodismo y la publicidad. Aquí dice nunca hay que volverse perezosa. Dijo es esencial seguir siendo positiva en la vida y no rendirse nunca. Tienes que esforzarte y ser consciente para poder avanzar. Pues con esos consejos, verdad? Estupendos para llegar a esos 107 años, este que nos deja Suneco Sasamoto, terminamos este espacio. Que tengas un buen día. Nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio. Hasta luego.